El miedo a ser traicionada por tu pareja, por tu hombre, por tu novio, por tu compañero a que temor, miedo a que te traicione, a que te abandone, a que se vaya con otra no es algo que vaya a ser resuelto con un endulzamiento, con alguna magia blanca más bien es un proceso que, supongamos que si tú quieres hacer un endulzamiento o algún ritual de magia blanca, está bien, pero es un proceso que hay que trabajarlo también dentro de uno que experimenta esas inseguridades y esos miedos eso debe sanar para tener una relación saludable, emocionalmente, energéticamente ¿de dónde viene eso? Por eso, generalmente, las personas que han sufrido traiciones en el pasado, desilusiones muy fuertes de parte de sus parejas, hombres o mujeres, quedan con el temor, como le digo yo, quedan con el miedo activado entonces están todo el tiempo alerta a observar si la nueva pareja se comporta igual que los anteriores o que las anteriores, entonces viven en una constante inseguridad, en un constante miedo interior entonces esto debe sanarse a través de determinados procesos porque esto no va a sanar por más que tú digas bueno, yo quiero hacer una limpieza espiritual yo siento este miedo, esta inseguridad que está dentro mío de que mi pareja actual me va a abandonar ok, se hace la limpieza, tú puedes, digamos, sentir como cierto equilibrio, cierto bienestar pero a la noche o al otro día o por la otra mañana va a empezar otra vez tu mente a sugerirte ideas que tienen que ver con quizá no te quiere, quizá se va con otra y las ideas que tienen que ver con la inseguridad, con los temores, con los miedos porque esa limpieza no es que no sirva pero no va a solución, no va a sanar completamente el problema hay otros trabajos que van más por el lado alquímico que es la parte de la sanación para mí de la magia que se deben hacer por ejemplo, hay que sanar antes de pretender sanar la relación actual hay que ir hacia el pasado hacia esa persona que te hizo daño hay que empezar por perdonar, por soltarla, por sanar eso que ha dejado dentro tuyo porque eso te ha programado de tal manera que el miedo está activado en la inseguridad en ti misma de no poder retener a tu pareja, a tu novio, a tu marido de no poder retener en una relación sana, de amor, saludable no estoy hablando de retener a la fuerza entonces eso hace que las personas a veces cuando no entienden esto pretenden hacer o amarres o endulzamiento entonces yo me siento insegura de mi pareja entonces le voy a hacer un endulzamiento por las dudas entonces yo digo, pero si tu pareja está contigo en este momento y las cosas van relativamente bien pero yo siento que está distante y que se puede ir con otra y que está hablando con otra por supuesto que en muchos casos se combinan las dos cosas la persona tiene este miedo estas inseguridades que deben sanarse esta incertidumbre interior o sea, la persona está herida espiritualmente o energéticamente, como le digo yo a eso pero también la pareja actual tiene cierta confusión y conoce a otra mujer o pretende conocer a otras mujeres o se baja aplicaciones para conocer a mujeres entonces se combinan las dos cosas entonces tu miedo se potencia más tus inseguridades también he notado que hay muchas personas a lo largo de los años al principio de mi trabajo no lo veía esto con claridad después lo empecé a ver y entiendo que sea algo que la mayoría de los brujos no hablan hay personas que dicen yo merezco el amor yo amo a este hombre yo amo a esta mujer lo voy a hacer feliz voy a tener una vida feliz y dicen todo eso pero interiormente no se creen que puedan hacer felices a nadie ni que ellos o ellas mismas puedan ser felices esta es una programación que a veces tienen algunas personas en el inconsciente que dicen una cosa pero sienten algo completamente distinto y esto no es fácil de observar y no es fácil de darse cuenta si le sucede a uno ¿cómo se manifiesta esto? bueno es que cuando todo se le presenta positivo a uno a uno uno siente que algo está mal uno empieza a sabotear la realidad uno empieza a boicotear uno empieza a hacer las cosas mal sin embargo todo está bien como por ejemplo en este caso que yo digo las dos personas están juntas las cosas van bien pero la mujer empieza a tener miedo inseguridad puede ser digo puede ser porque cada caso es distinto en algunos se da así en otros no se da así que haya muchas más personas de las que uno cree que no sienten que pueden lograr la felicidad estar bien que sienten que no van a ser amadas o amados como ellos piensan que deberían serlo o sea que no tienen fe en sí mismo a eso voy he explicado de otra manera a pesar de que todas las personas dicen no yo quiero el amor la felicidad o yo voy a ser feliz y yo quiero una vida maravillosa pero adentro de ellos mismos no se tienen fe explicado de otra manera es eso y eso es grave eso realmente es grave se puede solucionar se puede sanar todas estas cosas pero uno tiene que entender que si uno frente a una crisis que uno mismo la tiene una herida que uno tiene lo único que uno como respuesta da es amarrar a la pareja o hacerle un entulzamiento la respuesta que uno da para sanar es muy limitada entonces no vas a sanar quizá arregle las cosas por un poco de tiempo después va a volver tu inseguridad tu miedo tu falta de merecimiento y las creencias limitantes y todas las cosas de las cuales yo hablo espero que sirva esto Sí